Hasta 30 kilos de carne de dudosa procedencia fueron incautados mediante un operativo inuminado realizado en dos mercados de Chimbote. Esta cantidad de alimento fue puesto al descubierto por funcionarios de la Subgerencia de Salud Pública de la Municipalidad Provincial de El Santa, quienes desde las 5 y media de la mañana acudieron hasta los centros de abasto del 2 de mayo y en progreso para inspeccionar si la carne puesta al expendio del público contaba con las garantías respectivas de seguridad. Tras revisar el producto, se encontró carne sin el sello de Ancamán Municipal, lo cual no garantiza su consumo. Se ha procedido a la incautación. ¿Consumir esta carne, qué podría generar en los usuarios, en la población? Bueno, si sabemos que es carne de dudosa procedencia y está en mal estado, ya que no se ha verificado mediante un profesional médico veterinario, nos podría causar mal infecciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo y podría conllevar a un riesgo y ante la salud de nuestro poblado. En ese sentido, Nino Ramos San Ortegui instó a la población a tomar las precauciones del caso al momento de realizar las compras de estos productos, como por ejemplo verificar si se cuenta con el sello de garantía del Ancamán Municipal. Si no tienen el sello correspondiente, deben tener la certificación que han sido beneficiados en el Ancamán Municipal. Para así, nosotros, tener la verificación de que esta carne que estamos consumiendo es realizada por un profesional de salud. ¿Las otras carnes debemos presumir que son matadas en casas y en camales clandestinos? Así es, como les digo, la carne que no se verifica el sello correspondiente o la certificación es de dudosa procedencia.